Este programa inicia en marzo con una mirada amplia y con un equipo de trabajo que viene creyendo conveniente la prevención y la asistencia en esta causa, en este flagelo tan grande que es la violencia de género. Mucha gente nos pedía esta temática puntual, que es la violencia en el noviazgo, que es un tema muy, muy importante y que aborda mucha problemática. Por lo que cuando vinimos a proponerle a la subsecretaria de graduados, con gusto aceptaron la propuesta y se sumaron. Así que bueno, hoy va a ser un gran día donde vamos a reflexionar y vamos a aprender sobre este tema que es tan importante. El eje principal es cómo construir vínculos saludables de manera saludable, viendo algunas cuestiones, mitos que socialmente estamos acostumbrados para poderlos pensar de otra forma. Justamente uno de los objetivos es poder transmitirles que, sobre todo a los adolescentes, que se pueden llegar por la dirección de niñez cuando tengan algún problema, alguna duda, una dificultad. Hay un equipo técnico con psicólogos, trabajadores sociales, abogados que los escuchan y en base a eso se toman las medidas pertinentes, articuladas con la justicia o el organismo que requiera de la intervención. Desde nuestro punto de vista venimos a aportar nuestra experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con el delito de grooming y justamente las problemáticas que existen entre las parejas de niñas, niñas y adolescentes, en nuestro caso, con respecto a lo que son el sexting, el revenge porn o porno venganza, que es lo que se da mucho en las parejas, es decir, la extorsión, la sextorsión que se da muchas veces cuando ambas partes tienen material de tipo erótico, sexual de cada uno, pero por desaveniencia de la pareja después terminan y bueno, es ahí donde empiezan los conflictos y bueno, hablar un poco de eso, de las consecuencias que implica tener ese tipo de material y a la vez difundirlo y que puede llegar a encuadrar tranquilamente en conductas delictivas y todo lo demás.